El ayer, desde hoy. El ayer, desde hoy. Con posterioridad, hizo estudios superiores de música en el Conservatorio Carnicera. En 1907, formó parte, como pianista, de un trío, iniciando así su carrera profesional y escribió su primera obra musical, La Voz del Infortunio, para canto y piano. Dos años más tarde, comenzó a tocar violín en el Teatro Martí. En 1911, emprendió sus estudios de contrabajo sin profesor y el tenor Mariano Meléndez estrenó su criolla bolero, Quiereme Mucho. En 1922, Gonzalo Roy fundó con Ernesto Lecuona, César Pérez Centenat y otros la Orquesta Sinfónica de La Habana, de la cual fue director con una labor tan meritoria que se le considera como el pionero del sinfonismo en Cuba. En 1927, fue nombrado director de Escuela y de Banda Municipal de Música de La Habana, actual Banda Nacional de Conciertos, cargo que ocupó hasta su muerte. Hizo innumerables arreglos instrumentales, logrando una nueva sonoridad en banda a tal punto que la misma pudo acompañar a cantantes. En 1931, organizó con Agustín Rodríguez una compañía de Teatro Bernáculo. En 1932, Gonzalo Roy estrenó Cecilia Valdés, considerada la zarzuela más representativa de nuestro teatro lírico. En 1938, fundó la Ópera Nacional. En ese mismo año, musicalizó el filme cubano Sucedió en La Habana. Fundó, entre otras, la Sociedad de Autores Cubanos, Federación Nacional de Autores de Cuba, la Unión Nacional de Autores de Cuba y la Sociedad Nacional de Autores de Cuba. Escribió acertados ensayos y artículos sobre nuestra música. El ayer desde hoy. 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 Gracias.